Cada febrero vuelve a renacer De las cenizas de la soledad Tu apasionado amor, tu luz espiritual Tu enloquecido embrujo carnaval Cada febrero vuelve a despertar La copla que dormía tras el sol Ansias de libertad queman tu corazón La vuelve a enamorarte el carnaval Para febrero nace una ilusión Chaya la rioja, flores de amistad Tierra y harina, piel antigua Rejuveneces por el beso que te da Tu carnaval Cada febrero vuelve a renacer De las cenizas de la soledad Tu apasionado amor, tu luz espiritual Tu enloquecido embrujo carnaval Cada febrero vuelve a despertar La copla que dormía tras el sol Ansias de la soledad Ansias de libertad queman tu corazón Ya vuelve a enamorarte el carnaval Para febrero nace una ilusión Yaya la rioja, flores de amistad Tierra y harina, piel antigua Rejuveneces por el beso que te da Tu carnaval La vida de la luz Tu carnaval Tierra y harina, piel inserts archive Tierra y harina, pielôlege Tierra y harina, piel disgust Tierra Qu festa